La canción más fuerte del binomio es Muere una flor, escrita por Fernando Meneses, en la cual, según palabras del compositor, la flor simboliza la virginidad perdida de una mujer a la que un hombre engañó para que se casaran, acostarse con ella y abandonarla en la luna de miel. Fue publicada en el LP de Caché de 1980.